Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Barranquilla hermosa, no te canto ahora Con gratitud y amor al tanto la pueblo te adora A la mano es el sueño, el sueño es el franco y adora Mi patria chiquita te enamoró Tu nombre pa' mí significa La esperanza de la vida, léguete cuando tenía Descarto, es de engravera Lul, blem, blablabla, siempreitiese ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!